Yo soy tu maestro, quien supo enseñarte, fui el segundo en tu vida, pero el primero en amarte. ¿Cómo es posible que me digas que lo amas, cuando yo sé que soy el dueño de tu cama? Yo, saludos hasta México, a mi amigo Néstor Alonso y a mi hermano DJ Cachorro de parte del bandido representando PTY507. La película sigue en play, you don't know. Wicked, wicked, wicked. Friba un máximo más que, vení a mirar, esperando por tu amor. Dime la verdad, ¿tú te asegura que tú quieres volver con él? Te va a volver tu vida una pesadilla. Yo no sé, pero a ti como que se te olvidó con quién tú estás hablando. Yo soy tu maestro, quien supo enseñarte, fui el segundo en tu vida, pero el primero en amarte. ¿Cómo es posible que me digas que lo amas, cuando yo sé que soy el dueño de tu cama? Yo soy tu maestro, quien supo enseñarte de tu cuerpo, yo conozco hasta la más íntima parte. ¿Cómo es posible que me digas que lo amas, cuando yo sé que soy el dueño de tu cama? Cuando estabas afligida en mí, tú encontraste amor, y aquella capa de los te repelló tu corazón. Cuanto a mí tus días grises volvieron a ver el sol, y ahora tú me dices que has vuelto a tu antiguo amor y que lo quieres. Lo amas y con él vas a casarte, tratas de hacerme sufrir, para que un día llegue a odiarte. Pero mientras más lo intentas, mi amor se hace más grande. Yo soy tu maestro, quien supo enseñarte, fui el segundo en tu vida, pero el primero en amarte. ¿Cómo es posible que me digas que lo amas, cuando yo sé que soy el dueño de tu cama? Yo soy tu maestro, quien supo enseñarte de tu cuerpo, yo conozco hasta la más íntima parte. ¿Cómo es posible que me digas que lo amas, cuando yo sé que soy el dueño de tu cama? Yuki me dice, culo hermano, te debes resignar, y es este tipo de consejos que no quiero escuchar. No puedo seguir viviendo, si a mi lado tú no estás. Vuelve, te necesito mujer royal. Vuelve, mi cuerpo extraña tu calor. Vuelve, te necesito mujer royal. Vuelve, estoy ardiendo de pasión. Yo soy tu maestro, quien supo enseñarte, fui el segundo en tu vida, pero el primero en amarte. ¿Cómo es posible que me digas que lo amas, cuando yo sé que soy el dueño de tu cama? Yo soy tu maestro, quien supo enseñarte de tu cuerpo, yo conozco hasta la más íntima parte. ¿Cómo es posible que me digas que lo amas, cuando yo sé que soy el dueño de tu cama? Y yo recuerdo aquellos besos como si hubiesen sido ayer, lo dulce de tus labios que para mí sabían a miel. Mi cuerpo poco a poco alegrándose en tus erotas, y lo tierno de tu piel. Susurros en tus oídos que te hacían excitar, lo bien que nos sentíamos a la hora de amar. Cada minuto, cada segundo, los odiamos disfrutar, baby, pero ahora ya no está. Yo soy tu maestro, quien supo enseñarte, fui el segundo en tu vida, pero el primero en amarte. ¿Cómo es posible que me digas que lo amas, cuando yo sé que soy el dueño de tu cama?